La promoción de Gane Buenaventura con la Lotería del Valle ya empieza a arrojar ganadores. Recuerde que en el mes de julio usted haga su Lotería del Valle en los puntos de Gane Buenaventura. Si no gana con la Lotería del Valle también puede ganar con el número que aparece en la parte de arriba de su colilla, las últimas cuatro cifras de su serie. Ya hay un ganador de medio millón de pesos. El señor Sergio Gómez es el primer ganador de la promoción de Gane Buenaventura que en el mes de julio le brinda a los apostadores dos opciones de ganar con la Lotería del Valle. Al señor Gómez el número que compró con la Lotería del Valle no le salió, pero resultó favorecido con las últimas cuatro cifras de la serie con su colilla. No pues recibimos, bueno, gracias a Dios nos llegó la suertecita, muy bien, y gracias a Gane. Esa es la intención básicamente de las promociones que lanza Gane Buenaventura para todos sus clientes, el que pueda tener la oportunidad adicional de ganarse un dinero, no solamente con la apuesta que hacen, sino también poderles brindar una oportunidad más. Y pues estamos viendo los resultados de esas promociones, de que efectivamente están dando resultados, de que efectivamente los clientes son apostadores que les gusta jugar nuestras promociones, que les gustan nuestros incentivos, y pues aquí estamos con nuestra de ello. Y felicitaciones obviamente para el ganador y para los futuros ganadores, porque esa promoción, como les digo, todos los miércoles hasta finalizar ese mes, y depende de éxito, también podemos extenderla durante los meses que vienen. Gane Buenaventura y su entrega de medio millón de pesos al feliz ganador, como él, pueden ser muchos de los favorecidos con esa promoción en el mes de julio. Comprase Lotería del Valle en los puntos Gane Servicios, y tenga doble oportunidad de ganar. En Gane Buenaventura, si paga apostar. Conservando nuestras raíces, generamos identidad. Del trece al veintiuno de julio, Buenaventura se viste de fiesta. De fiesta del Pacífico. De fiesta del Pacífico. Ven y disfruta del folclor, la danza y el curulao, en la trigésima versión del Festival Folclórico del Pacífico, y señorita litoral. Siente la esencia de la música del Pacífico, reinas, folclor, danzas, orquestas nacionales e internacionales, y mucho más. Del trece al veintiuno de julio, Buenaventura se viste de fiesta. De fiesta del Pacífico. Dirección Técnica de Cultura, Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha, justo y necesario.